Jimmy Uso debe de regresar hoy a SmackDown, damas y caballeros. Jimmy Uso ya le dieron de alta médica la pasada semana y oficialmente Jimmy Uso puede luchar en un ring de lucha libre. Estaba lesionado y creo que hoy en SmackDown sería la noche perfecta para que Jimmy Uso regrese. Escuchen este dato. Jimmy Uso va a ser reintegrado al linaje. Jimmy Uso va a ayudar a Solo Soco esta noche a confrontar a Cody Rose y Jimmy Uso se reintegra al linaje de Solo Socoa. Lo perdonan, lo ayudan a regresar al linaje. Jimmy Uso se da un abrazo con su primo Solo Socoa y tenemos un momento puro cine entre Jimmy Uso y Solo Socoa hoy en SmackDown. Creo que esto va a ayudar a que todo se prepare para cuando el jefe tribal regrese el sábado, el próximo sábado. Creo que con el regreso Jimmy Uso esta noche ayuda a preparar el escenario para Roman Reigns. Y es tan tal, Jimmy Uso puede decir lo siguiente. Jimmy puede decir, hey, yo he estado hablando con Roman Reigns y el jefe tribal quiere tener una reunión contigo solo. Él está muy contento de tu trabajo, pero el jefe tribal quiere dejar, Roman Reigns quiere dejarle cuentas claras. Y te felicita por todo lo que tú has hecho. Tú me entiendes, algo así tiene que decir Jimmy Uso, algo que deje confundido a la fanaticada, pero a la misma vez estemos contentos de ver a Jimmy Uso. Jimmy Uso juega una carta muy importante en esta historia del linaje porque Jimmy, Jey, Roman Reigns y Paul Hemen fueron los que iniciaron esta agrupación. So Jimmy es uno de los originales, de los pilares de esta agrupación. Repito, Jimmy Uso hoy en SmackDown confrontando a Solo Shokoa y ayudándolo a atacar a Cody Rose. Prende tu like, activa la campana. Mi nombre es Ello Latino, SmackDown rumbo a SummerSlam, 3 de agosto a las 7 p.m. Prende tu like, activa la campana. Por fin, señores, vamos a tener un pay-per-view que va a ser a la noche, no va a ser de día. Otro pay-per-view que va a ser de noche, no va a ser de día. Yo estoy cansado de los horarios desde que a la 1 de la tarde, a la 2 de la tarde, un pay-per-view. No, 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 triple sexo. Queremos shows a la 8 de la noche, 7 de la noche. Esos son los shows que nos gustan los fanáticos de wrestling. Señor, mi nombre es Ello Latino, y no me olvides de poner tu like. Estamos aquí hablando de lucha libre. ¿Y qué te opina de Jimmy Uso? Jimmy Uso ayudando a Solo Shokoa, atacando a Cody Rose hoy. Chao, pa, pa. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.